Saludos mis amigas, mis amigos de que belleza de oferta, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este subcanal de cuponeo en Puerto Rico. Esta oferta es para Puerto Rico y los Estados Unidos, así que agárrate que vamos a llevarnos 24 artículos completamente gratis. Vamos a pagar 44 dólares, lo puedes redimir si tienes en su totalidad los 40 para redimir, te lo permite o 20 y nos va a devolver 45 cash reward o 45 mil puntos, 45 dólares que puedes utilizarlo para comprar lo que vas a necesitar luego. Yo esta oferta la encontré maravillosa, si tú tienes que comprar otros artículos como pañales o comida, cereales o tienes una crema o algo que tú o varias pequeñas compras que tú quieras hacer como quieras en Walgreens, esta oferta me parece espectacular y también te vas a llevar artículos que vas a necesitar eventualmente. Esto es bien sencillo, corran porque esta oferta queda completamente gratis, sí, completamente gratis, luego del envío y luego del IVU. Hay que desembolsar una cantidad de su bolsillo, pero te lo van a devolver todo. Así que miren, ¿ya quieres saber de qué estamos hablando? Va a ser súper sencillo. Yo lo tengo aquí, ya puesto en mi fotogalería. Vamos a buscar estos dos artículos. El Soap & Soap antibacterial Liquid Hand Soap, que es el Citrus, está en liquidación a 75 centavos, compré uno y el segundo al 50%. Y vas a agarrar de ellos 12. También vas a agarrar 12 Oral-B Pro Flex, el manual medium. Este es, el especial es de 4 dólares. Ambos tienen súper oferta. En el caso del Soap & Soap, el especial dice, compres 4 y recibes 4 mil en puntos o 4 dólares de cash reward. En el caso del Oral-B, es compres 2 y recibes 4. ¿Qué sucede? Para todos tenemos cupones digitales. 12 de ellos, en compra uno y el segundo a la mitad, de los Hand Soap van a ser 6.72. Y de los cepillos dentales, 12 van a ser 48 dólares. Pero, aquí está. Se nos van a aplicar todos estos cupones. Yo espero que los tengan. 5 dólares de Oral-B, 75 centavos, que se van a redondear a 55 centavos de Soap & Soap. 4 dólares de Oral-B, 6 dólares de Oral-B y 4 dólares de Oral-B. Entonces, vamos a estar pagando 54 dólares con 72 centavos. Vamos a estar haciendo un descuento de 19 dólares. Vamos a ver si este es. Sí, este. 19 dólares con 55 centavos. Yo redimí lo único que tenía, un dólar. Voy a pagar 40 dólares con 66 centavos. Pero, estoy acumulando 41 dólares con 54 centavos. Si añades, quizás dos pactas más, sería como lo dije en un principio. Sería 45, perdón, 44 con 89, lo que tendrías que pagar. Pero, vas a acumular en las Cash Rewind, 45 con 29. Yo lo hice. Yo le quité las pastas y me fui solamente con cepillo y Hands Soap. Haciendo esta compra. Dígalo todos, 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 completamente gratis. Luego del impuesto, luego del envío, porque el envío, como sobrepasó los 35, el envío es completamente gratis. Lo dice aquí. Son 6 dólares con 49 centavos en el 11.5 de Puerto Rico. Se van a agregar 19 dólares con 55 centavos de cupones digitales. Yo fui y usé un dólar de Cash Rewind. Usted en esta oferta puede redimir 20 dólares, 10 dólares, 5. Porque en ninguno de los casos dice que gasta, gasta la cantidad de tanto. Dice compra y al decir compra 4, recibes, compra 4, recibes 4 mil de puntos. Y en el otro dice, compras 2 y recibes 4 mil en puntos o 4 dólares en Cash Rewind. Por eso puedes redimir. Yo tengo un perk que dice 5 dólares en la compra de 20. Que a lo mejor también se me pudo haber agregado ahí a mi compra. En este caso, pues sí, yo te diría que para que te vayas a la segura, solamente redimas 20. Redimas 20 en puntos. Y los otros 21 dólares con algo, 20 con algo, lo pagues de tu bolsillo. Acuérdense que aquí los cupones, si son cupones manufactureros, no afectan el gasta. Si no son parte del gasta y la compra es bastante elevada. Estamos hablando que antes del Ibu son 54 dólares con 72 centavos. Así que mis amores, esta oferta no la puedes hacer pick up, no te arriesgues. Porque si no lo hay, vas a perder todos los cupones. Yo te diría que cogieras esto y lo hicieras, lo hicieras que te lo envíen a tu casa. Como son 54 dólares, te lo van a enviar completamente gratis. Estos son los dos productos. Y si te gustó esta mega oferta, para mí me encantó poder utilizar 40, cambiar 40 dólares en dinero. Y que me regresen 41, ya me lo hizo completamente gratis. Y completamente gratis. Y yo esos 40 y algo siempre los voy a utilizar en pañales o en cualquier otro artículo que yo acostumbro a comprar en Walgreens. Bueno mis amores, si quieren ver más de estas ofertas, no olvides regalarme tu like. Activar la campanita para que YouTube te deje saber cada vez que tengamos un videito nuevo. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Chao.